hola a todos mi nombre es jose domingo muñoz y en este vídeo os voy a presentar cómo trabajar con el servidor web apache para evitar el hot linking lo primero es saber qué define cómo se define hot linking fijaros puedo tener páginas web o puede haber páginas web que enlacen contenido de mi servidor web vale por ejemplo imágenes ahí en el ejemplo veis que estamos accediendo a player one josé domingo punto rg y sin embargo esta imagen del pingüino está alojada en un servidor que yo soy administrador de acuerdo entonces vamos a utilizar una técnica y una configuración de apache para que cuando hay una persona que utiliza mis imágenes de mi servidor por lo tanto me está robando ancho de banda y está utilizando mi recurso pues le vamos a cambiar las imágenes que tienen enlazadas por otra imagen que ya no tiene ningún valor de acuerdo fijaros vamos a ver para que lo veáis el html de esa página como veis la imagen está alojada en apache1 openwebinar.net vale eso es lo que queremos evitar y fijaros es muy importante saber y conocer las cabeceras con las que estamos trabajando en la cabecera de de respuestas que hemos recibido tenemos una cabecera que es referer vale es decir hemos solicitado esta imagen porque está referida en player one josé domingo punto rg index 2 html que vamos a hacer pues vamos a utilizar el módulo regular de apache ese módulo nos permite reescribir las url vale de tal manera que cuando alguien intenta acceder a mis imágenes pues yo le voy a cambiar la url y le voy a mandar otra imagen pero esto solamente lo voy a hacer cuando el parámetro referer está referido o está contenido el nombre de otro dominio que no es el mío entendéis más o menos vale entonces vamos a ver cómo funciona esto entramos en nuestro servidor ya estamos ahí en apache1 que es el virtual host que estamos configurando y fijaros vamos a utilizar una 7 hace todavía no no funciona porque ese fichero tiene que ser oculto y tiene que empezar con un punto pero simplemente para que lo veáis tenemos activo el módulo regular activamos el módulo la reescritura de url y fijaros la la regla de reescritura cada vez que me soliciten algún fichero gis jpg png yo voy a reescribirlo enviando esta imagen hotlink png que es una imagen que no tiene ningún valor para que el propietario del servidor que está robando mis imágenes se dé cuenta de que lo está haciendo pero eso sólo lo voy a hacer dependiendo de la cabecera referer si la cabecera referer está vacía pues no voy a hacer esa reescritura porque significa que estoy accediendo yo directamente a mi url vale fijaros yo puedo acceder directamente y puedo acceder a ella esa es la imagen que vamos a mandar si la cabecera no pone apache 1 si la cabecera referer no pone apache 1 openware in a punto net pues voy a hacer la reescritura vale pero si pido directamente como he hecho antes hotlink png pues tampoco se va a hacer la reescritura solamente se va a hacer la reescritura cuando esa petición esté referida en la cabecera referer de otro nombre de dominio que no sea el mío de acuerdo pues vamos a activar esto simplemente muevo este fichero le pongo un punto delante para que sea oculto que es el nombre que tiene que tener los ficheros de reescritura de apache y ahora nos volvemos a nuestra página de josé domingo punto rg le doy a control f5 para actualizar y como veis ha cambiado la imagen le hemos enviado otra imagen y si vemos el html generado pues sigue estando aquí la imagen que creíamos que íbamos a mostrar pero realmente estamos enviando otra imagen que no era esta espero que os haya gustado que haya sido de utilidad nos vemos en otro vídeo de open webinar